En el video de hoy pasaremos de Hulk pobre a millonario Pero para esto deberemos derrotar poderosos enemigos Podremos lograrlo, quédate hasta el final del video para averiguarlo Ayuda por favor Una monedita para este pobre Hulk Somos un Hulk muy pobre, somos un Lego de juguete No podemos derrotar a nadie así, tenemos que mejorar el traje ¿Qué fue esa explosión? Vino de por aquí, vayamos a investigar Corremos muy lento porque no tenemos ni poderes Abominación Soy invencible, fuera de mi camino, nadie podrá detenerme Suéltame, suéltame Es mucho más fuerte que yo, es gigante Adiós insecto Au, au, au Mis huesitos, me rompí todo Black Panther, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy buscando mi gatito Tienes que ayudarme, necesito dinero para mejorar mi traje Tengo que derrotar abominación Si encuentras a mi gatito te daré mil dólares Mil dólares, es justo lo que necesito para comprar un traje Busquemos el gatito de Black Panther A ver, gatito, gatito ¿Dónde estás? ¿Estará por aquí? Seguramente es un gatito chiquitito, por eso es difícil de encontrar Porque no se lo ve por ningún lado Quizás está arriba de un árbol Miren, ahí hay un árbol, vamos a investigar Gatito, gatito Gatito Eh, encontré al gatito Pero eso no es un gatito Es un puma Gatito, gatito, baja de ahí Por favor, necesito el dinero Bájate gatito ¿Quiere bajar el gato? A ver, y si golpeamos el árbol Pero no tengo ni poderes No, no pasa nada Y el gato no se baja Tengo una idea El carrito de golf Te me hemos prestado el carrito de golf Hoy somos muy grandes para el carrito de golf A ver si esto funciona Vamos con todo Uno Hey, funcionó Muy bien, gatito Gatito Tranquilo, gatito Tranquilo Te portas bien Vamos a... Espera Espera, no Me corre el puma Auxilio Me corre el puma Black Panther Me corre tu puma Auxilio Auxilio Toma Aquí tienes tu puma Bien Aquí tenemos todos los trajes Que vamos a ir comprando Con los mil dólares que me dio Black Panther Podemos comprar el primer traje Y el último es un super traje secreto De un millón de dólares Pero vamos a comprar el de mil Porque ahora somos pobres Es este que está aquí Es el primero Y compramos Wow Somos un Hulk azul Hulk, miren lo que es este traje Parecemos un Hulk vampiro Tenemos que conseguir más dinero Para comprar el siguiente traje Vamos Nunca había visto un Hulk azul Es muy raro Veo a alguien ahí adelante Es el Capitán América Hay una invasión de aliens Si los derrotas te daré diez mil dólares Hay un montón de aliens Hora de probar los poderes que tiene este traje Oh no Me están atacando Tomen, tomen, tomen Oh, somos super poderosos ¿Qué más? Oh, podemos consumir los aliens Wow, también me puedo convertir en humo Toma Toma, toma Toma, toma 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 Wow Este traje está increíble Los derrotaré Toma No tienen chances contra mí Wow Me muevo super rápido Y ya Wow Wow Toma 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 Solo quedan tres más Y ya Y ya Y el último Y los derrotamos Sí Nos ganamos los diez mil dólares Bien Con los diez mil dólares Podemos comprar el próximo traje Y compramos ¿Eh? Es como un traje de Ghost Rider de Hulk Es un flomante Imagino que tendremos los mismos poderes Sí, miren, tenemos la cadena Wow Somos un Hulk de fuego Pero tenemos que conseguir más dinero para comprar el próximo traje ¡Vamos! Si completas la carrera de obstáculos recibirás un premio de cien mil dólares Pero ¿y cómo voy a completar la carrera de obstáculos? Si no tengo ningún vehículo Ah, ya lo sé Como tenemos los poderes de Ghost Rider Podemos llamar la moto Eso Y ahora sí Podemos hacer el reto de la carrera de obstáculos ¡Vamos! Y empieza Con cuidado por aquí Miren, hay que pasar por arriba de las limusinas Uh, uh Y ahora tenemos que subir Uy, con cuidado Es muy difícil maniobrar con esta moto Y aquí Tenemos que pasar por los arcades Con cuidado Ven a ver No te caigas Wow Wow Seguimos, seguimos por aquí Ya estamos más cerca Vamos casi por la mitad Con cuidado Subimos aquí Tenemos que pasar estas dos cubiertas gigantotas Y subimos con la moto en llamas De Hulk Ghost Rider Y ahora tenemos que saltar a través de esa cubierta Y vamos con todo Llegamos, llegamos, llegamos Uh, estuvo muy cerca Pero llegamos Solo un poco más Uy, casi nos caemos ahí Que cerca que estuvo eso Con cuidado Con cuidado Pasamos estas cubiertas Y ahora tenemos que subir la escalera Y llegamos aquí arriba de los techos Con cuidado con las pelotas de fútbol Nos queda muy poco Ahora pasamos por aquí Uy, casi me caigo Miren mi pata Mi pata está ahí afuera Miren como quedamos arriba de la moto Somos gigantes Hay unos pinos invertidos colgando aquí Ya casi Veo el final, veo el final Ya casi llegamos Con cuidado Eso, eso sí, sí, sí Pasamos por aquí Y ahora tenemos que tirar estas letras Que no nos dejan ver el camino Y veo la rampa final Eso, sí, sí, sí Vamos, vinagre Sí, 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 sí Sí, saltamos Y llegamos Llegamos Oh, sí Sí Lo logramos Hemos ganado Ay, una pelota en la cabeza tengo Nos ganamos los 100.000 dólares Ahora que tenemos el dinero Compremos el siguiente traje Veamos cuál es el de 100.000 dólares ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahora somos un Hulk Spider-Man Imagino que tenemos los poderes de Spider-Man Este es el traje de 100.000 dólares Pero tenemos que conseguir más dinero Para comprar el siguiente ¡Vamos! Y esta torre gigante Antes no estaba aquí Ni siquiera puedo ver la cima Y veo a alguien ahí adelante ¿Quién será? Es Loki Y tiene una caja Hablemos con él Puedes llevar la caja a la cima del edificio Si lo haces te pagaré 250.000 dólares Ahora nos convertimos en un Hulk de carga Vamos a tener que subir esta caja Por esta torre Es gigante Espero que este traje tenga poderes Tipo Spider-Man A ver Sí, miren Podemos usar la telaraña Y trepar en algunas paredes Pero la torre es gigante Ni siquiera veo la parte de arriba ¡Wow! ¿Estamos subiendo? Estamos subiendo Tengo una idea Podemos usar los aviones Y el Zeppelin Para tratar de llegar hasta arriba ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Ahora el avión ¡El Zeppelin! ¡Estamos subiendo! Es súper alta esta torre Estamos en las nubes Ya casi llegamos ¡Uy! ¡Tengo vértigo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Y! ¡Uf! Llegamos a la parte de arriba ¡Sí! ¡Uh! Miren lo alto que estamos Miren lo que es la ciudad Desde aquí arriba Estamos súper arriba ¡Pero trajimos la caja! ¡Y ganamos el dinero! ¡Sí! Hemos llegado Completamos el trabajo para Loki ¡Vamos a comprar el próximo traje! Y ahora sí Vamos a poder comprar el traje De 250.000 dólares ¡Y compramos! ¡Guau! ¡Mira lo que es este traje! ¡Está flamante! ¡Soy un Hulk ¡Súper poderoso! Ya falta poco Para el traje De un millón de dólares Pero el siguiente Es el de 500.000 dólares Tenemos que conseguir Más dinero ¡Vamos! Veo algo ahí adelante Solo unos tanques Y un policía ¡Hablemos con el policía! Esos tanques rebeldes Quieren tomar la ciudad Si los derrotas Hay una recompensa De 500.000 dólares Tenemos que derrotar Esos tanques Espero que este traje Sea lo suficientemente fuerte No sé qué poderes tendrá ¡Eh! ¡Me están atacando! ¡Y tomen! ¡Guau! ¡Guau! ¡Podemos tirar fuego! ¡Guau! ¡Toma! ¡Guau! ¡Es increíble este traje de Hulk! ¡Somos súper poderosos! ¡Toma! ¡Y toma de nuevo! ¡Son muchos tanques! ¡Me están disparando! ¡Y a ti también! ¡Oh! ¡Lo hicimos volar! ¡Pero todavía está vivo! ¡Son muy poderosos estos tanques! Quizás tengamos algún otro poder ¡A ver! ¡Toma! ¡Guau! ¡Lo hicimos desaparecer con fuego! ¡Y este que está aquí también! ¡Toma! ¡Nos quedan pocos tanques! ¡Toma! 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 ¡Nos quedan tres tanques nomás! ¡Y hay uno corriendo por allí! ¡No te escaparás! ¡Ahora sí! ¡Solo nos quedan tres tanques! ¡Toma tú! ¡Tómate! ¡Y el último! ¡Aaah! ¡Nos derrotamos! ¡Sí! ¡Nos ganamos la recompensa! ¡Es hora de comprar el próximo traje! ¡Vamos! ¡Con los 500.000 dólares que nos ganamos de recompensa por destruir esos tanques! ¡Vamos a poder comprar el siguiente traje! ¡Y compramos! ¡Guau! ¡Somos un Hulk Wolverine! ¡Miren! ¡Tenemos como unos pinchos y unas garras super filosas que salen de las manos! ¡Está increíble! ¡Está plasmante este nuevo traje! ¡Pero tenemos que conseguir más dinero para comprar los últimos dos! ¡Vamos! ¡Ahí está Iron Man! ¡Quizás pueda darnos dinero! ¡Él es millonario! ¡Iron Man! Dentro de esa cueva hay unos desechos radioactivos muy peligrosos. Si logras cerrarla te daré 750.000 dólares. ¡Veamos si este traje tiene algún poder para poder tapar esa cueva! ¡Vamos! Son muchos barriles y el agujero es super gigante. ¡Vamos a necesitar piedras! ¡Espero que este traje tenga ese poder! ¡A ver! ¡Sí! ¡Podemos tirar piedras! Pero con esa piedrita que tiramos solo tapamos un pedacito. Falta un montón. Vamos a necesitar una roca más grande. Subamos a la montaña y tratemos de conseguir una roca gigante para poder tapar toda la cueva de una. ¡Vamos! Ya estamos en la cima de la montaña. Golpiemos el piso hasta que salgan rocas. ¡Y ya! ¡Wow! Somos super poderosos. Pero todavía no salió ninguna roca. Golpeamos de nuevo. ¡Y ya! ¡Eh! Es re dura esta montaña. Démosle con todo por última vez. ¡Y ya! ¡Eh! Miren salieron un montón de rocas. ¡Tomemoslas! Espero que este traje sea lo suficientemente fuerte para tomar todas estas rocas gigantes de una sola vez. ¿Verd? ¡Uh! Miren las tomamos. Encima con una sola mano. Andamos con toda esta montaña de rocas gigantes. Llevemos a la cueva. ¡Oh! Podemos saltar. ¡Wow! Podemos saltar super alto. ¡Wow! Somos super poderosos con este super traje. ¡Tiremos a la cueva! ¡Ya! ¡Sí! Funcionó. Podemos tapar la cueva y nos ganamos la recompensa del dinero. Podemos comprar el siguiente traje. ¡Vamos! Con los 750 mil dólares que nos dio Iron Man podemos comprar el siguiente traje. ¡Y compramos! ¡Sí! ¡Es como un traje robótico de Hulk! ¡Este sí que está flamante! ¡Wow! ¡Y podemos volar! ¡Este traje de Hulk es increíble! ¡Está flamante! Nos queda el último traje Tenemos que conseguir un millón de dólares Vamos Hay unos cuetes nucleares que vienen en camino a destruir la ciudad Si los detienes hay una recompensa de un millón de dólares ¿Y qué pasa si no los detengo? Bueno, en ese caso es nuestro fin Y el del video también Ayuda, por favor Tenemos que defender la ciudad Tenemos que destruir esos cuetes Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrarlos De lo contrario será el fin de todo Y el nuestro también No quiero que sea mi fin Estoy seguro que con este traje los podemos destruir y detener Pero no los veo Los militares dijeron que venían en camino hacia la ciudad Deben estar muy cerca Miren, ahí hay uno Rápido, tenemos que detenerlo Va camino a la ciudad Toma No, son super poderosos No los puedo detener Toma, toma, toma Ey, no les hago nada Es muy duro el cohete Toma No, no lo puedo destruir Es demasiado fuerte Probemos con otro arma Toma Sí Lo destruimos Ahí hay otro más Va camino a la ciudad, rápido Toma Es super duro Lo estoy tratando de chocar Para desviarlo Y no puedo Disparémosle de nuevo Y toma Sí Lo destruimos Nos quedó uno solo Tenemos que encontrarlo Aún no veo el otro cohete nuclear Estoy mirando en todas las direcciones Pero tiene que estar cerca Ahí lo veo Ahí adelante está Viene camino hacia la ciudad Rápido Tenemos que detenerlo Es el último Miren, aquí está Y... Disparemos Ey, no lo puedo parar Toma, toma, toma Toma No lo puedo parar Va camino a la ciudad Rápido Es el último Sí Lo destruimos Y cobramos la recompensa De un millón de dólares Ahora podemos comprar el último traje de Hulk Vamos Ya tuvimos el traje de mil dólares El de diez mil dólares El de cien mil El de doscientos cincuenta mil El de quinientos mil El de setecientos cincuenta mil Que tenemos ahora Y finalmente Vamos a comprar el último traje de Hulk De un millón de dólares Y compramos ¡Wow! Somos un super Hulk Miren lo que es este traje Tenemos como una armadura y todo Está flotmante este traje Somos el Hulk Más poderoso de todos Miren Somos super fuertes ¡Y... ¡Aaah! Somos el Hulk Más poderoso de todos Es hora de detener a abominación ¡Vamos! Tenemos que encontrar abominación Tiene que estar por aquí en el centro No debe estar muy lejos La ciudad parece completamente desierta Pero tenemos que detenerlo y derrotarlo Creo que veo algo ahí adelante ¡Lo encontramos! ¡Ahí está! ¡Soy el más fuerte! ¡Esta ciudad será un viva! ¿Ah, sí? ¿Con qué eres más fuerte? ¡Pues toma! ¡Y... 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 Convertimos en un Hulk De un millón de dólares! Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Y compartan con sus amigos En el canal van a encontrar más videos divertidos como este ¡Hasta la próxima!